Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Kory, el día de hoy chicos nos vamos a convertir en Skitty Toilet Pero lo mejor de todo es que va a ser gratis, así como lo escucharon, gratis chicos Para eso tenemos que poner unos códigos, pero no se preocupen porque yo se los voy a decir Antes de continuar quiero hacerles una invitación porque el 30 de julio se va a estar presentando El show oficial de Karim juega en Tepic Nayarit Y el 20 de agosto en Ciudad de México en el Teatro Silvia Pinal No se lo pueden perder, habrá una fiesta sorpresa Para la venta de boletos lo pueden hacer en KarimJuega.com Así que ya lo saben chicos, corran a comprar sus boletos Y ahora sí amigos, sin más que decir, pues vamos a comenzar Primero nos vamos a convertir en el baño chicos, así que nos vamos a este lado de acá Y donde dice que entre el código, ahí vamos a poner el siguiente que va a estar aquí en sus pantallas 1, 3, 4, 9, 108, 73, 0, 3 Le damos enter, wow, sí funciona, nos aparece el baño en la parte de abajo Wow, aunque seguimos incompletos chicos, nos falta la parte de atrás Así que no se preocupen porque yo también tengo ese código Así que para poner la parte de atrás del retrete vamos a poner el siguiente código 1, 3, 4, 9, 10, 52, 58, 3 Y ahora sí chicos, tenemos la parte de atrás del retrete Wow, qué chido Pero ahora no estamos por completo terminados chicos Porque yo todavía traigo mi carita Así que vamos a poner la cara fea chicos Para eso también les voy a dar un código para ponernos la cara de locos Y nuevamente nos vamos a la parte de poner el código Ponemos 6, 6, 82, 34, 38, 0, 0 Le damos enter Uy mamá, qué es esto No, qué es esto chicos, qué es esta cara tan fea Ay no, no, cómo me veo Está bien chido amigos Oigan, ¿saben qué? Me falta quitarme la parte de abajo para que parezca mi cuello Así que no se preocupen porque aquí yo les voy a dar ese código Ok chicos, para que en nuestro cuerpo aparezca nuestro cuello Vamos a poner el siguiente código 4652027902 Le damos enter Ok, no me aparece No me resultó Debería de verse transparente chicos Pero no sé por qué no me resultó Se supone que debería ser una ropa de nuestro color de piel Pero no sé por qué me aparezca así chicos Ok, no sé por qué ese código no me funcione chicos Ustedes háganlo y díganme si sí les funcionó Porque en teoría les deberían de poner su playera del mismo color de su piel Pero no sé por qué a mí no me funcionó Pero bueno Ahora chicos, les voy a enseñar otra cara que nos podemos poner Ok chicos, vamos a poner el siguiente código 99, 53, 46, 27, 54 Le damos enter Ahí ya se supone que nos cambió Pero hay que quitarnos la otra cara Nos quitamos esta de aquí Y ahí está chicos Wow, miren esta cara Y luego con mi pelo Como se ve Se ve bien fea la cor y está Anda no manches, sí quedan bien amigos Hola Que sí aparezca este mono en las noches Ay no, qué bello, qué bello, qué horror Pero lo mejor es que no nada más son estas dos caras chicos Tenemos una cara más todavía Ay, qué emoción Ya quiero irme a un servidor público para que me vean todos mis amigos Está súper chido cómo se ve amigos A ver, vamos a probar el siguiente código Nuevamente nos vamos para acá Vamos a ingresar el siguiente código Ponemos 13, 66, 09, 42, 7, 3, 6 Le damos enter Y ahí ya tenemos la otra cabezota Pero hay que quitarnos la anterior chicos Hay que quitarnos esta de acá Acá la hay Creo que me voy a tener que quitar el pelo eh Porque si no, no se ve chido Voy a quitar también los audífonos Y listo amigos Ay, la corona también me la voy a quitar A ver, me quito la corona Ahí está, ya quedamos Hola no manches Creo que de todos este es el más feo ¿no amigos? Ala, se ve bien gacho ¿Qué es esto? Me da miedo Ala Está súper feo este mono súper macabro amigos Ok chicos, ahora vamos a poner el siguiente código que les aparece en su pantalla 1, 3, 6, 0, 7, 42 0, 7, 42, 3, 3, 0, 0 Le damos enter y chan, chan, chan Wow, tenemos un traje amigos A ver, pero voy a quitar la falda Falda y lentes me voy a quitar y corona Ahora chicos, para convertirnos en cabeza de cámara Me tengo que poner el pantalón completo Así que vamos a poner el código 2, 7, 3, 9 1, 2, 2, 6, 5, 9 6, 5, 9 Ahí está Listo, ya tenemos el traje completado amigos Ahora sí, ya nada más nos falta solamente la cabeza de cámara chicos Wow, como me veo, que rara Ahora vamos a poner el siguiente código chicos 1, 3, 5, 68, 76, 06, 29 Le damos enter y hola, no inventen que Bueno, aunque esto es una cámara o es una bocina Más bien es como una bocina, ¿no? Ok, sí o no Esto es una cámara o una bocina chicos Ustedes digan en los comentarios De hecho, o sea, yo no sé cómo se llamen estas cosas amigos Algo de cuando los carros pasan Y cuando se ponga rojo y llora en verde Pasan los carros y se paran los carros luego Ah, Dylan dice que parecen semáforos Pero yo más bien siento que es como una bocina Donde se escucha la música Pero miren chicos, sí nos parecimos al personaje ¿Verdad que sí Dylan? Sí Está chidísimo A ver, nada más que hay que quitarle el pelo a nuestra mona Y los audífonos también Listo chicos, así se ve más chido Además, ¿te puedes comprar un carro? Dylan quiere que lo subamos a un carro Ahora vamos a subirlo a una bicicleta mejor Ah, ¿cómo se ve? Ya nada más nos falta la cancioncita de fondo Dylan, ¿cómo ves? Está súper chido Pero, 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 pero chicos Este no es el único Todavía tenemos otro más Nos podemos convertir en uno más Díganme en los comentarios Cómo se llama este personaje Porque yo nada más les digo Cabeza de cámara Cabeza de bocina El, el cuerpo de baño O el cabeza loca Vamos a convertirnos ahora En el siguiente personaje, Dylan Ahí está el semáforo Ponemos este código de aquí chicos 2739123666 Y ahora nuestro traje ha cambiado, Dylan A ver, deja, pongo la luz de día Porque ya está muy oscuro ¿Sí vieron chicos? Nos, nos cambió el traje, Dylan Ahora mira cuál tenemos ¡Wow! Esta cabeza ya no le corresponde a este traje Así que vamos a poner el siguiente Vamos a poner 174 57 2 2 3 3 6 Vamos a ver si esto resulta, Dylan Ok, no resultó Ah, no, sí, sí, sí Aquí está, aquí está, aquí está Miren chicos, ahí está abajo Pero hay que quitarle la otra cabeza A ver, vamos a quitarle la otra cabeza a Dylan Esta le quitamos Le voy a quitar también la mochila ¡Y listo! Nos hemos convertido en las cámaras, amigos Nos hemos convertido en las cámaras, amigos Nada más que me falta el cuerpo de mujer Hubiera estado más chido que le hubiera cambiado Desde el principio el cuerpo al del hombre, chicos Porque traigo un cuerpo de mujer Pero aún así esto se ve súper chido Está súper genial Así que vamos ahora a un servidor público, chicos Listo, chicos Ya estamos en un servidor público Ahora sí vamos a entrar Ya los hemos convertido Vamos a entrar a los juegos ¿Quieres que me vaya a los juegos? Sí Ok, chicos Dylan quiere que vayamos a los juegos ¡Wow! Con esta cámara puedo vigilar toda la ciudad ¡Ay, qué emoción! Mira, vamos a ver cómo se... Oye, mira, todavía tengo mi coronita Van a saber qué soy yo Mi coronita me delata, chicos Así voy a decir ¡Ah, es Cory! ¡Wow! Ahora vamos a subirlo a un carro ¿Qué carro te gusta, Dylan? El verde ¿El verde? ¿Cuál verde? ¿La moto? ¿O cuál? ¿La moto verde? Sí Ok, vamos a subirnos ¿Es tu color favorito? ¿Es tu color favorito? No sabía ¡Wow! Miren cómo se ve Van a ir por toda la ciudad La cámara, chicos Vigilando Los estoy checando Mucho cuidadito Con que se porten mal Yo soy la cámara de seguridad De toda la ciudad ¿Quién se está portando mal? ¿Quién se está portando mal? Oye, está bien chida, amigos Mira, yo estoy en la chava Se cayó Porque se cayó Denle primeros auxilios A esta muchacha Por favor Oye, ¿y esta? ¿Se les perdió la boda o qué? ¿Se les perdió la boda? Invítenme a la boda Yo quiero ir a la boda Así voy a ir en caballo Ok, vamos a subirnos ¿Sabes qué, Dylan? Voy a mi casa Y desde mi casa voy a checar Ah, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Nos vamos a ir a... ¿Dónde era donde estaban Las cámaras de seguridad secretas? Creo que era por acá, ¿no? ¿O dónde era? No ¿Dónde había un pasillo, chicos? Para checar las cámaras de seguridad Ya ni me acuerdo Se me hace que era del otro lado, ¿no? Creo que era del otro lado A ver, vamos para acá, amigos Vamos para acá Ah... No, por acá no es Ah, caray Se abrió esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, aquí es lo de las cámaras de seguridad Pero ya cambió la cosa O qué Sí, ¿verdad? Uy, cambiaron todo No manchen Miran, por acá Vamos a checar las cámaras de seguridad Mira, las del banco Las de... Las del café Se ve aquí El dentista La de la tienda de ropa Wow, amigos Podemos ver todo desde acá Podemos observar todo Mira, mira, mira Ahí están esas chicas Las que van para la fiesta Andan perdidas Andan bien arregladas Así que, bueno, amigos Yo me despido Recuerden que los quiero Mucho, 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 mucho Si les gustó este video De cómo convertirse en Skibri Gratis Dejen muchos, muchos, muchos Deditos para arriba Yo me despido Recuerden que los quiero Mucho, mucho, mucho Y nos vemos en otro Dedito Bye 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 Eso Bye Bye, chicos Bye, chicos Bye, chicos 30 de julio Se va a estar presentando El show oficial de Karim Juega En Tepic, Nayarit Y el 20 de agosto En Ciudad de México En el Teatro Silvia Pinal No se lo pueden perder Habrá una fiesta sorpresa Para la venta de boletos Lo pueden hacer en KarimJuega.com